Mi nombre es Juan Zamora, vengo de un pueblo que se llama Comala Colima. Me dedico a eso por tener una de mi papá, que era guarachero. Somos 10 hermanos y el único que fui, bueno, que soy yo el único que inicié a ser guarache. El difícil se inició cuando mi papá falleció y él en sus sueños me enseñó a terminar de ser guarachero. Cada tipo de guaraches tienen su historia. Este guarache es el azteca. Este es el guarache de vuelta y vuelta que usaban los hacendados, que usaban con garbancillo y un rechinido. Este es un guarache de puntada, que también es de la época de 1800, que usaban también los hacendados. Este guarache es correa cruzada, que usaban los humildes. Este es el guarache de trenza, es el comalteco. Este es el original de Comala. El hecho de estar haciendo esos guaraches y estar aquí es para realizar, levantar la imagen del guarache, que ya nos estaba usando. Ahorita soy el único de Comala y Colima, que soy el que estoy viniendo para acá. De aquí surgió tener la amabilidad de hacerle los guaraches a la proyección que están pasando de Pedro Páramo.